Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, durante décadas jefe de la República de Cuba, primero como primer ministro y luego como presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Su muerte resuena y genera sin número de reacciones por todo el mundo. Porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Documental Fidel es Fidel, una producción del canal del Congreso de la Unión por el Canal de Morelos. Documental Fidel es Fidel. Lunes, 21 horas. Martes, 19 horas. El Canal de Morelos.